¡Hola! ¿Qué tal amigas y amigos? Continuamos trabajando con esta hermosa labor de la niña Hortensia. Vamos a utilizar pinturas de la marca Acrylex en los siguientes tonos que son lila, mora, blanco, cerámica, amarillo oro. Me voy a apoyar de un pincel número 6, lengua de gato. Vamos a comenzar a trabajar con esta área de aquí de su cabello. Toda la base la vamos a realizar con amarillo oro. De aquí hacia este lado. Ahora vamos a utilizar una pizca de cerámica y en esta parte de aquí vamos a aplicar sombra. Esta labor la estoy realizando en una tela que se llama Oxford Camisero. De aquí hacia este lado vamos a ir deslizando pequeñas pinceladitas siguiendo la forma que lleva su cabellito. En esta parte de aquí, de afuera hacia adentro, también vamos a ir realizando pequeñas pinceladitas. Voy girando un poquito mi labor. En esta parte de aquí vamos a continuar aplicando sombra. Igual vamos a deslizar hacia este lado del cabello siguiendo la forma que lleva el cabellito. En esta parte de aquí nuevamente vamos a aplicar y llevamos hacia abajo. Llevamos hacia adentro, pero muy poquito. 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 Gracias. Ahora vamos a utilizar también blanco y con él vamos a dar luz. Recuerden, solamente vamos a tomar pintura de un lado del pincel, sí, del otro lado no. Y en algunos espacios vamos a marcar pequeños rayitos de luz. Donde no aplicamos el cerámica, ahí vamos a aplicar luz con blanco. Gracias. Gracias. Ahora vamos a realizar todo este espacio de cabello también con amarillo oro. Ahora, nuevamente vamos a aplicar cerámica en este espacio de aquí de su cabello. Y de aquí vamos a partir hacia este lado, realizando pequeñas pinceladitas. Nuevamente tomamos cerámica. Y vamos a realizar cabellitos en esta parte de aquí. Voy a girar un poquito mi labor. Bien. Y... vamos a realizar pequeñas rayitas ahora en esta parte de aquí primero vamos a realizar esta área aquí junto de su carita y también vamos a llevar cabellito hacia este lado ahora vamos a trabajar de este lado igual vamos a seguir la forma que lleva su cabello partiendo desde aquí hacia este lado vamos a seguir la forma que lleva su cabello aquí vamos a seguir la forma que lleva su cabello Gracias. Ahora vamos a realizar también luz con blanco. Recuerden, solamente vamos a tomar pintura de un lado del pincel, sí, del otro lado, ¿no? Y en algunos espacios donde no aplicamos cerámica, vamos a aplicar luz con amal. En los espacios donde no aplicamos cerámica, ahí vamos a aplicar luz con blanco a este cabello. Solamente será una pequeña cantidad. En este espacio también vamos a realizar lo mismo. Donde no aplicamos sombra con cerámica, ahí vamos a ir aplicando luz con blanco. En esta parte de aquí también. Ustedes con su delineador pueden realizar pequeños cabellitos aquí cayendo en su frente. Ahora vamos a pintar esta parte de aquí. Vamos a utilizar mora. Y vamos a aplicar mora en toda esta área. Ahora vamos a aplicar luz con lila en esta parte de aquí. Si no tienen mora, pueden usar violeta o bien violeta cobalto. Deslizamos un poquito en esta parte de aquí también vamos a dar luz. Y solamente llevamos hacia un lado y hacia otro el lila. Vamos a utilizar ahora una pizca de blanco. Y en esta parte de aquí donde aplicamos el lila, ahora vamos a aplicar blanco y también vamos a llevar. Hacia un lado y hacia otro. Vean que bonita nos está quedando. Bien amigas y amigos, espero que les haya gustado este video. Si les gusta recuerden no olviden darle me gusta. No olviden suscribirse a mi canal amigas y amigos para que día a día seamos más. Si ustedes gustan pueden compartir mis videos, añadirlo a sus favoritos. Ustedes ahí en casita van a realizar toda el área de sus manitas, también el área de sus pies. Nos vemos muy pronto. Y que estén muy bien. Bye. Bye.